Música Abre el corazón, mi guita mía y déjame enterar Sabes que te quiero y que no te puedo olvidar Tú eres mi cariño y yo te quiero y hasta el fin Open up your heart and let my love come in Open up your heart and let my love come in Open up your heart and let my life begin Open up your heart and let my love come in Open up your heart and let my life begin Margarita, Margarita No te subas tan arriba que las hojas en el árbol Soy troquero y me gusta, me es borrachos Soy troquero y me gusta, me es borrachos Soy parrandero y me gusta, me es borrachos En San Bellino también tengo una poquita Y en los cointestinos me encontré una nueva flor Es un abogado, yo quiero Y es un abrazo del aire Soy troquero, soy un triste navegante Soy como el ave que se crea de flores, flores Gano dinero, soy feliz con mi volante No vivo entre ellos ni peleo por un amor Cierro en las copas de cerveza y yo las pago Y que me toquen una porca en la acordeón Por Dios santo, chico, que pa' mi vida culpa es de ella Esa guarita me la llevo en mi jardín Esa guarita me la llevo en mi jardín ¡Gracias!